hola amigos qué tal mini con 96 con vosotros para echar una partidita mayhem de los lemmings el nivel este súper difícil que hay bueno está la verdad que es una pantalla súper elaborada aquí hay que hacer virguerías pero verdaderas virguerías para conseguir sacar a 60 de 80 lemmings bueno vale hemos ido aquí excavando y lo primero que hacemos pues poner aquí a uno que los pare vale y ahora bueno pues vamos a poner a otro pero no no va a ser el segundo porque tenemos que coger a varios lemmings exacto varios lemmings que son los que tienen que colaborar aquí para subir hasta allá arriba ponemos aún ahí y el otro ahí a parar vale ponemos este que tiene que conseguir bueno pues hacer una escala dicta para subir a este primer tramo la verdad que es muy elaborado bueno ahora este otro le vamos a tener que poner aquí para que pare a los demás vale y bueno aquí tenemos que contar con una cosa cuando un lemmings encuentra está construyendo está construyendo y encuentra una pared vale deja de construir y va para el otro lado pero cuando encuentra un paisano que le está parando no deja de construir sino que el lemmings lo que hace es construye cambia de dirección y acaba de construir los 12 tramos vale con lo cual por eso veis ahí el tramo este de escalera que está torcido bueno pues teniendo en cuenta esto vale vamos a conseguir que suban todos arriba aquí vamos a poner a otro que les pare ahí justo muy bien además justo justo fijaos que éste tiene un pie en el abismo un pie en el abismo o sea entonces bueno lo que vamos a hacer ahora pues es justo lo mismo empezar que construya un tramo de escalera se dé con éste y siga construyendo pero hacia el otro lado bueno y así pues vamos a conseguir subirlos todos arriba de todas formas hay es que es normal que se vaya alguno normalito por eso es por lo que hemos tenido que coger alguno más de la cuenta bueno mirad este es que es tan sumamente justo 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 o sea y es que además fijaos que no no podemos perder ni uno de construir porque ya es que sólo nos queda uno para construir es decir si en un momento determinado fallásemos tenemos que empezar desde el principio bueno veis que aquí nos ha quedado uno que no sabe qué hacer va para un lado para otro o sea ese ya le podemos dar por perdido vale ese que está para un lado para otro ya se ha quedado ahí metido entre la escalera y tal y no hay forma de recuperarlo bueno pues este espero que con este tramo consigamos subir porque como no consigamos subir bien hemos conseguido subir bueno este otro ya veis también que nos ha quedado ahí el pobrecillo inutilizado bueno pues ahora lo único que nos queda por hacer es liberar a todos los que hay aquí que estaban que no lo que no los dejaba pasar ese que estaba ahí parándolos y ahora bueno pues van a ir subiendo por todos los tramos de escalera vale sin ningún problema sin ningún problema y lo siguiente que vamos a tener que hacer pues es pues ir poniendo bombas a cada uno de estos para que vayan destruyéndose para ya finalizar la fase bueno tiempo 1.31 tiempo suficiente para subir sin ningún problema de ningún tipo vamos bueno veis que la cosa no es complicada pero no es trivial o sea vamos es una fase chunguita chunguita bueno chicos pues esto está pasado porque necesitábamos salvar a 60 y hemos salvado a 68 o sea con lo cual genial genial venga un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima saludos